¿Te has preguntado alguna vez? ¿Qué historias poseen las imágenes que comúnmente apreciamos en las iglesias? ¿Tan siquiera te había pasado por la mente qué significan para algunas personas? Comúnmente, en algunas religiones estas imágenes son la representación de seres divinos que lograron trascender gracias a sus acciones y sacrificios por el bien común. Estas imágenes tienen algún propósito específico y por ende es común que se les dedique en oraciones y por qué no hacerles alguna petición. La imagen que observas en este momento es la de San Miguel Arcángel, al cual se le adjudica el poder para luchar contra Lucifer e incluso es común verlo representado sometiéndolo. Te hago esta introducción porque te hablaré justamente de una imagen de San Miguel Arcángel, la cual según algunas personas cuentan, existió en la primera iglesia de la región, perteneciente a Tepeji del Río. Aquellos quienes relatan esta historia dicen recordar que antiguamente la imagen estaba acompañada de un diablito, siendo sometido y atrapado entre cadenas. Sin embargo, con el paso de los años, algunas personas comenzaron a ser atraídas más por el diablillo que por el arcángel comenzaron a venerar a la imagen del diablo, y luego hacerle peticiones las cuales según se cuenta, sí cumplía. Es por esto que cada vez fueron más los que se acercaban a rezarle al diablillo, ignorando completamente a San Miguel Arcángel. Lo realmente aterrador comenzó al poco tiempo, pues como se dice todo tiene consecuencias, pues algunos aseguran que al poco tiempo el diablillo apareció sin cadenas, y en una pose diferente. Extrañamente, el diablillo aparecía en ocasiones sometido, y en ocasiones libre. Y como una cruel coincidencia, cada vez que el demonio parecía liberarse, ocurrían catástrofes en Tepeji. Es por esto, y por algunos avistamientos de los pobladores, se decidió retirar la estatua del diablillo. Algunas personas aseguran que está resguardado en algún lugar, y otros creen que fue destruida y quemada, para poder proteger así, a Tepeji, de las devastaciones que era capaz de provocar, lo que en su momento pareció ser una simple estatua. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.